Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Consigue tu prueba social. Hoy vamos a hablar sobre lo imprescindible que es que cada negocio pueda tener todo el material de prueba social para reforzar su discurso y su propuesta hacia el mercado. ¿Por qué? Porque es importante tener esta prueba social porque no es solo tú diciendo es bueno mi producto, sino que tienes varios elementos que ayudan a corroborar y que reafirman la confianza en aquellas personas que te están considerando en la opción de comprar ya sea tu producto o servicio. Y vamos a ver primero cuáles son estas cuatro que hemos identificado. Dentro de la prueba social podríamos tener datos estadísticos, es decir, datos que refuercen la toma de decisión para que la persona te compre. Por ejemplo, vamos a poner en nuestro caso, ¿no es cierto? Puedes, ¿qué tiempo o qué la inteligencia artificial te hace ahorrar más del 60% del tiempo en prospección utilizando inteligencia artificial? Este es un dato estadístico que tú puedes aplicar. Entonces, ¿te gustaría ahorrar ese 60%? Pues es parte de ese dato estadístico que tú debes obviamente apalancarte de fuentes reales para que refuerce ese mensaje, ¿no? Sería el uno. Otro, serían testimonios. Esto es súper importante que seas, como dice mi mentora, cazadores de testimonios. Entonces, constantemente, a través de la interacción con nuestros clientes, ya sea por redes sociales o por WhatsApp o por cualquier medio, por correo o un video, estar captando esa experiencia de usuario, esos testimonios, ¿sí? Mientras más genuinos sean, pues son más o menos no editados, digámoslo así, van a ser más reconocidos o más avalados. ¿Por qué? Porque un testimonio completamente pulido o muy maquetado da a pensar que posiblemente hasta te hayas tú pagado para ese testimonio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos los casos de éxito. Es decir, que tú puedas documentar todos los casos, los hitos que consiguieron tus clientes o los logros que tú hiciste a través de esos proyectos en los cuales tú participaste, pues que los tengas a la mano, que los muestres de manera constante, ¿no? Y si en el caso que de pronto estás empezando, no pasa nada, también se puede conseguir o mostrar cuáles son los resultados que tú mismo has tenido en tu negocio, con tu marca, con aplicando, pues, lo que tú estás pregonando, ¿no? Aplicando esa propuesta de valor que tú posicionas. Ahora, el mensaje final también sería identificar. Una vez identificado que estos elementos de prueba social nos ayudan, reafirman la confianza delante de las personas que nos están escuchando para, pues, mejorar la tasa de cierre dentro de las ventas, es importante saber pedirlo y de estar constantemente pidiendo a nuestros clientes, ¿no? Y hay mecanismos, ¿no? Puedes tú de pronto dar una tarjeta de regalo o dar un descuento a aquel cliente, pues, que te brinde algún video testimonial de manera genuina, ¿sí? Esto también se lo puede automatizar a través de un pequeño funnel. Incluso se puede utilizar VideoAsk, que es una herramienta muy, muy potente, para solicitar de manera, te puedes grabar tú mismo un video pidiendo a que la persona haga ese testimonio y luego, pues, automáticamente esa persona llega, le llega un enlace y esa persona lo ve, ve lo que le estás pidiendo y te graba automáticamente, de manera muy sencillita, ¿sí? Pero esto es importante que lo tengamos. Así que, el consejo de ahora es, revisa qué tipo de prueba social estás hoy por hoy compartiendo y si no la tienes, comienza a unir todos los materiales que puedas bajo estos cuatro conceptos que te he mencionado. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.